Historia que tú hiciste, historia por ayer, ¿por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos a partir, tenemos y de cerca los llaves hasta aquí. Llegó tu camiseta, el alma al corazón, los días que tú vuelas son todo lo que soy. Gracias por ver el video.